Bueno, ubicados aquí en la morgue judicial, listos, preparados ya el personal de la morgue, porque hoy va a haber inhumaciones, inhumaciones, entierros, pero ya no son en una fosa común, eso es lo importante. Ahora hay un cementerio digno para estas personas que antes solo las tiraban allá en un hoyo, en el Divino Paraíso, y les pasaba una retroescavadora. No, hoy todas estas personas van al kilómetro 15, al cementerio donde están los nichos. Fíjense que tengo en mi poder el listado, hay 14 adultos desconocidos, 14 adultos desconocidos, y hay 5 identificados. Los voy a dar los nombres de los identificados, por si alguien los reconoce, que se venga ahorita a la morgue porque todavía no han salido. Los nombres que tenemos de los identificados, que nunca los vinieron a reclamar, por ejemplo está Oscar Canales Cabrera, Oscar Canales Cabrera, Santos Lainez Reyes, Santos Lainez Reyes, Manuel de Jesús Fajardo, Manuel de Jesús Fajardo, Bertín Árabe, Bertín Árabe, y también Ramón Gerardo Ramírez, Ramón Gerardo Ramírez, que está desde el 23 de diciembre del 2015 esta persona aquí en Los Freezers. Pues son 5 identificados, 14 desconocidos, estamos hablando de 19, más 5 recién nacidos, 5 recién nacidos, que uno ingresó el 18 de diciembre, otro el 15 de enero, otro el 9 de febrero, otro el 17 de marzo, y otro el 31 de marzo. En total 24 cuerpos desconocidos, 14 identificados, 5 y recién nacidos, 5. Esto es lo que ocurre a esta hora acá en la morgue judicial capitalina. Ya están los cuerpos listos solo para subirlos al carro y llevarlos al kilómetro 15, Patricia, donde ahora tienen un entierro digno estas personas. Gracias.